En Granada, cientos de jóvenes se dan cita a esta hora para participar en un macrobotellón. Es uno de los mayores que se celebran en España, en nuestro país. Sí, y así terminan también un día de intensas novatadas, rodeados de un fuerte despliegue policial. Vamos ya en directo hasta Granada para conocer más detalles. Alicia, avisa. De momento, en esta celebración no se han registrado incidentes. A estas horas continúan llegando hasta este botellodromo de Granada muchos jóvenes, algunos de ellos, llevan aquí bebiendo alcohol desde las 5 de la tarde. Ya hay más de 2.000 aquí congregados y la previsión es que permanezcan en esta zona hasta bien entrada la madrugada. Una celebración que arrancaba esta mañana, que está salpicada de polémica y que comenzaba con esas tradicionales novatadas a los alumnos de medicina. Llevan bebiendo más de 4 horas y de momento no tienen pensado marcharse. Hasta que el cuerpo aguante, pero hasta las 6 o hasta las 7. Así es como celebran el patrón de medicina y el día del estudiante. Vamos a venir aquí a beber un poquillo y tal, ya pasarlo bien. Una fiesta que para algunos comenzaba por la mañana con las novatadas de medicina. A estos alumnos de primero de carrera, sus compañeros les han arrojado de todo. Huevos, harina, comida de perro, huevos duros. Mayonesa, alpice, lentejas. Algunos califican las novatadas de dejatorias, aunque ellos aseguran que participan voluntariamente. Y que no hacemos mal a nadie. Esto es voluntario y ya está, viene quien quiere. Que va quien quiere y ya está. Una iniciación universitaria no exenta de polémica que a estas horas continúa con el alcohol. ¡Gracias!